Muy buenos días, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos una vez más a mi canal. Si es que es la primera vez viendo uno de mis videos, bienvenidos. Mi nombre es Mayra. Aquí les traigo circular adelantado en Walgreens para la siguiente semana empezando el domingo 25 de agosto hasta el sábado 31 de agosto. Parece que hay algunas ofertas calientes muy buenas empezando la siguiente semana, así que vamos a ver este circular juntos. ¡Suscríbete al canal! Antes de la semana tenemos las bebidas Arizona a 2 por 1 dólar. Tenemos el detergente All a 2 dólares y 88 centavos. Vendrá cupón del fabricante en el retail mina de 1 dólar en la compra en uno, así que después del cupón queda a 1 dólar y 88 centavos. Hay que estar pendiente regularmente cuando sale cupón. También recibimos reembolso en la aplicación de Saving Store y regularmente es el mismo valor que el cupón, así que nos podría salir a 88 centavos. Si es que recibimos ese reembolso, 88 centavos sería buenísimo precio para el detergente All. Nos regresa la oferta de Scott. Está en especial a 5 dólares usando el cupón que está en el librito de Walgreens de 1 dólar y 25 centavos. Nos queda a 3 dólares y 75 centavos. Y también tenemos cupón del fabricante que salió, si es que no me equivoco, es la semana del 7-29, pero aquí les dejaré la fecha correcta si es que esa no es la fecha. Pero sé que tenemos un cupón que aún está vigente. Y regularmente en la página de scottbrand.com también tenemos cupones para imprimir. Si es que aún siguen esos cupones, les dejaré los enlaces en la caja de descripción. Seguimos adelante. Nos viene una oferta caliente. Pasta dental Crest. Últimamente hemos podido obtener pasta dental gratis. La pasta dental Crest estará a 2 dólares y 99 centavos. Ese será el precio en especial, pero cuando compramos 3 nos van a dar un Register Reward de 7 dólares. Así que miren, sin cupones empezamos la oferta. 2 dólares y 99 centavos cada uno. Por 3 sería un total de 8 dólares y 97 centavos por los 3. Vamos a recibir el Register Reward de 6 dólares. Así que después del Register Reward quedan las 3 pastas dentales a 1 dólar y 97 centavos. O como 66 centavos por cada uno. Lo cual ya es buen precio sin cupones, tan solo con el Register Reward. Pero este domingo, el 25 de agosto, vamos a recibir el libro de cupones de P&G. Será el P&G del mes de septiembre. Y en esos libros van a venir cupones de 2 dólares en una pasta dental Crest. Los cupones tienen límite de 2 cupones idénticos por día. Así que podremos usar 2. Esperemos también recibir un cupón digital en la aplicación de Walgreens. Pero por si al caso no recibimos, vamos a hacerlo tan solo con cupones. Así que dijimos que por los 3 era un total de 8 dólares y 97 centavos. Vamos a usar 2 cupones de 2 dólares en la compra en uno. Nos va a descontar un total de 4 dólares. Después del cupón, nos tocaría pagar 4 dólares y 97 centavos. Nos regresan un Register Reward de 7 dólares haciendo las pastas dentales completamente gratis. Más una ganancia de 2 dólares y 3 centavos. Así que sería una oferta maravillosa. Seguimos adelante. Tenemos algunas ofertas en alimentos. La mayonesa a 3 dólares y 49 centavos. Indica que viene cupón del fabricante. Tenemos algunos productos aquí. Compra uno, lleva el segundo gratis. Los Pringles a 4 por 5 dólares. Este domingo recibimos un nuevo cupón disponible para entrenar en coupons.com de 1 dólar en la compra en 4. Así que haría cada paquete de Pringles a 1 dólar. Si es que están interesados, les dejaré el enlace en la caja de descripción. Los Cheetos a 2 por 6 dólares. Trident's Dentine a 99 centavos. Algunos Hershey's a 99 centavos. Seguimos adelante. Vamos a ver algunos productos para el hogar. El Lysol a 2 dólares y 49 centavos. Los productos Nice, las bolsas de sándwich, las bolsas de basura. Estará a compra uno a 2 dólares y 79 centavos. Recibe dos gratis. Así que cada uno queda a menos de 90 centavos. No se me hace mal precio. Quedan menos de un dólar. Así que definitivamente es muy buen precio. Algunos especiales en productos escolares. Vamos a ver qué más. ¿Qué paquete de hojas de protectores a 99 centavos? Por si al caso, aún les hace falta útiles escolares. Sé que algunos de ustedes en algunos estados ya sus hijos ya habrán empezado a las clases. O ustedes ya habrán empezado a las clases. Tenemos otra buenísima oferta. Tenemos productos All Made. Tenemos los rimeles de Raglan o All Made en especial a 2 por 10 dólares. Compra 2 recibe un Register Reward de 5 dólares. En el SmartSource 8.4 recibimos cupones de 3 dólares en un producto All Made. Espero aún tengan esos cupones. Esa fue la primera semana que no estuve aquí en Estados Unidos. Me fui de vacaciones. Así que yo no tengo esos cupones. Pero si ustedes aún tienen, miren la oferta. Están en especial a 2 por 10 dólares. Así que 10 dólares por 2 rimeles. Usaríamos 2 cupones del fabricante de 3 dólares en un producto All Made. Nos tocaría pagar 4 dólares. Nos regresan 5 dólares en Register Reward por comprar 2. Haciendo los 2 rimeles completamente gratis. Más una ganancia de 1 dólar. Así que otra oferta maravillosa. Vamos a ver qué más tenemos aquí. Los Garnier Fructis en especial a 2 por 7 dólares. Y habrá cupones del fabricante de 4 en 2. Haciendo cada uno 1 dólar y 50 centavos. No es buen precio. En si bien estarán a 1 dólar. Y vamos a ver más un poco alto el precio. Desodorantes Oat Spice Gillette en especial a 2 por 11. Compra 4 recibe 3 mil puntos o 3 dólares. Cremas para afeitar, gel para afeitar. Los de Gillette a 2 por 5. Compra 4 recibe 2 mil puntos. Vienen más buenas ofertas. Tenemos pasta dental o los cepillos de dientes en especial a 4 dólares y 99 centavos. Muy buena oferta con unos cepillos de dientes a 4 dólares y 99 centavos. Y ahí dice que compramos uno, recibimos un Register Reward de 3 dólares. 4.99. Vamos a recibir cupón del fabricante de 1 dólar en la compra en un paquete de cepillos de dientes. Así que después del cupón, nos toca pagar 3 dólares y 99 centavos. Nos regresan el Register Reward de 3 dólares. Haciendo los cepillos de dientes tan solo 99 centavos. Así que se me hace muy buen precio. Tenemos aquí pasta dental Colgate Optic White O'Toro Advance. En especial a 3 dólares y 99 centavos. Compra 2 recibe 5 mil puntos o 5 dólares. Por 2, un total de 7 con 98. Vamos a recibir cupones del fabricante de 1 dólar en la compra en uno. Así que nos tocaría pagar 5 dólares y 98 centavos. Nos regresan 5 dólares, 5 mil puntos. Haciendo cada pasta dental 49 centavos. Así que muy buen precio. Obviamente vamos a recibir pasta dental Crest gratis. Pero 49 centavos no está nada mal. Huggies Pampers en especial a 2 por 18. Gasta 25. Recibe un Register Reward de 5 dólares. Vamos a recibir cupones del fabricante para los Pampers. No estoy segura si tenemos cupones para los Huggies. Kotex compra 1. Lleva el segundo a mitad de precio. Nos vienen buenísimas ofertas por lo que vemos. Vamos a tener la oferta en Crest. Sale gratis con ganancia. Tenemos All Me gratis con ganancia. Tenemos productos colgate a muy buen precio. Se ve que será una semana caliente. Al menos comparado con CVS. ¿Qué pasó con CVS? Por lo que ustedes me han contado. No hay muchas buenas ofertas. No han habido muchas buenas ofertas. Así que ¿qué pasó CVS? Tenemos aquí una oferta de casa. Hasta 20 dólares en selectos productos de P&G. Recibe 5,000 puntos o 5 dólares. Tenemos el detergente en líquido. Tenemos los Thai Pods en especial a 4 dólares y 99 centavos. Vienen cupones del fabricante en el P&G de septiembre que saldrá el 25 de agosto. Tenemos el Pantene en especial a 3 por 12 dólares. Y por lo que vemos aquí indica que vienen cupones en el periódico. Bueno, aquí dicen el periódico, pero creo que aquí indica que habrá uno en la aplicación. Así que tal vez podrán hacer esta oferta tan solo usando cupones digitales. Si es que en su área no viene el P&G. Hay que estar pendiente a eso. Y eso es todo por este circular. Así que no es un circular muy largo, pero muy, pero muy bueno. Déjenme saber en los comentarios sus comentarios sobre este circular. Si les gustó este video. ¿Qué ofertas piensan realizar empezando la siguiente semana? Muchísimas gracias por ver, por todo su apoyo. Que tengan un día maravilloso y los veo en la próxima. Bye.